¿Este disco ya está disponible en las disquerías? ¿Cuándo, dónde se puede conseguir? Bueno, el disco va a estar disponible la noche del 26 de febrero, que vamos a hacer el lanzamiento oficial en el Juan de Salazar, el Centro Cultural de España. De dos formas. Por un lado, va a estar disponible en mi página web, que es www.frambillalo.com Vamos a tener disponible para descarga gratuita, bajo licencia de Creative Commons. Y por otro lado, para la gente que quiere el material físico, vamos a tener esa noche disponible el CD. Todavía no sé si voy a distribuir el material a disquerías, porque creo que a la gente hoy en día les resulta más fácil descargarse los temas. Es como que me parece que cuesta más que la gente pueda ir a comprar el material. De ahí la naturaleza del proyecto de que se descargue por internet y que sea gratuito. Explícame un poco qué significa la licencia de Creative Commons. Bueno, Creative Commons es una comunidad de creativos mundial que se juntó para crear cosas que estén disponibles para otros artistas, para otra gente que quiera reutilizar si quiere el material. Ajá. Y también como manera de marketing, para que la gente pueda libremente y gratuitamente compartir el material. Ajá. Componer en base a tu música, usar en una película, usar comercialmente. Bueno, y después hay, digamos, etapas que son con más filtros, donde uno permite solamente compartir la descarga y no de manera comercial. Por ejemplo, que es en mi caso, ¿verdad? Ajá. En mi caso, si alguien quiere utilizarlo de forma comercial debería contactarse conmigo. Es una plataforma de marketing y una plataforma de por ahí que se expanda un poco más la música. Pero si alguien quiere usar en un corto, en una película, remixarlo, tiene que contactar contigo, ¿verdad? Sí, en este caso sí, porque yo no autoricé para que se pueda modificar la obra, sí mi consentimiento. Ajá. Si uno quiere, puede autorizar. En mi caso, yo autoricé solamente para descarga y para compartir. Ah, perfecto. ¿Verdad? Pero sos abierto a que contactan contigo y que se puede usar que obra. Exacto. Eso también significa Creative Commons, que es una plataforma que facilita la comunicación. Al decir Creative Commons, es como que estás diciendo que, bueno, que es sencillamente contactar con el autor, pedir su autorización y cosas así y ya está. No hay que estar con un abogado ni cláusulas. Claro. Es como que facilita un poco el contacto. Pero tampoco te implica ninguna ganancia particular la descarga virtual, ¿verdad? No. No, no, no. En este caso, no. Ajá. Como te dije, la naturaleza de este proyecto no fue comercial. Ajá. Entonces quiero que se mantenga en ese formato. Me gustaría mucho, o sea, por un lado esta música es, digamos, elitista porque la música de película, banda sonora, es como que no todo el mundo consume. Sí. Entonces, me parece interesante el hecho de que sea gratuito como para, no sé, incentivar la descarga, que la gente quiera escuchar, que, no sé, me parece que va a ser algo que va a motivar. Ajá. Coméntame sobre la presentación, ¿cómo va a ser un concierto? Bueno, estamos preparando algo especial para esa noche. Ajá. Entonces queremos construir un viaje. Queremos hacer que la música vaya acompañada de imágenes y que el sonido acompañe este viaje. ¿De qué forma el sonido va a ser su round? Va a haber parlantes distribuidos en toda la sala. Ajá. Como lo hacen en los cines, por ejemplo, donde tenemos un parlante en el centro, dos a los costados y dos detrás. Ajá. La mezcla que preparó Rodolfo Brugá, o sea, el sonido que se está preparando, está ideado de esa forma, digamos, como para que ciertas cosas suenen detrás, a la derecha, a la izquierda. Entonces, como que uno se va a sentir dentro de un viaje realmente. Eso es algo especial que estamos preparando. Ajá. Y eso van a montar en la sala, porque la sala tiene su propio equipo. Sí. Pero no... Sí, es un montaje especial que vamos a arrancar el día antes. Ajá. Vamos a empezar. ¿Cuántos parlantes más o menos son? Y serían cinco. 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 Cinco para la sala. Ajá. Y después nosotros nuestros retornos, nuestros monitores otra vez son unos cinco de vuelta. Sí, sí, sí. Y la pantalla es la misma de la sala, ¿no? El evento está organizando ProLights. Ajá. Tengo entendido que ellos van a traer su propia pantalla. Ajá. Y también un proyector especial para esa noche. También luces de ellos, va a haber un poquitito de luces también inteligentes. Ajá. Y el de Rudy y Carlos Tilner, que fue mi compañero en Delta. Ajá. Ellos tres van a tocar en vivo, y también va a estar Danny y Lessi poniendo las imágenes en el escenario. Ellos van a estar manipulando también las imágenes en vivo. Ah, buenísimo. Sí. Y eh...¿vas a tocar todos los temas del disco? Sí. Inclusive voy a agregar dos más, que son nuevas composiciones ya. Ajá. ¿Y si te piden el tema de Siete Cajas? Ajá. Y en este caso no, porque... Es como que es otra atmósfera, eh... Otro sonido, es... Realmente es otra cosa totalmente. Ajá. Perfecto. Entonces es como que no... Ajá. La entrada va a ser gratuita, ¿no? Sí, la entrada es libre y gratuita. Empieza a las ocho, me supongo. A las ocho de la noche. Ajá. Y eh...el tema más conocido de...tuyo en Siete Cajas era... Aurora... ¿Cómo? Se llama Sueños. Sueños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ese es el tema que suena en dos, tres momentos así bastante emblemáticos de la película. Sí. Eh... Sueños... Suena también como una especie de universo paralelo porque... El mismo título, seguramente lo compusiste de noche, ¿también tuvo ese mismo proceso? Eh... No el mismo proceso. No el mismo proceso. Sí tiene algo similar que algo... Eh...al momento de componer ese tema. Eh... Eh... A mí me habían dicho que... Que... Que el personaje... Tenía un sueño. Ajá. Ajá. Y... Yo trasladé ese sueño al mío. Mi sueño siempre fue hacer música de cine y que mi música se escuche en el mundo. Entonces... Él estaba soñando con salir en la tele y yo estaba soñando en que la música atraviese fronteras. Ajá. Entonces... Esa... Esa fue la esencia de esa composición. Ajá. Eh... Así nació... Eh... El tema sueños. Ajá. Y... Eh... ¿Cómo fue que... Cuando vos te metiste al proyecto de Siete Cajas? ¿A vos te llamó algún director? ¿Te invitó? ¿Cómo fue ese proceso? Eh... Si... A mí me habían llamado... Nosotros... Eh... Con la productora, eh... Manelia Shemuri, veníamos trabajando para publicidad. Ajá. Para otros proyectos comerciales, digamos. Y... Se... Veníamos... Ellos me... Me... Me habían comentado de que... Estaban en un proyecto grande... Que... Que se llamaba Siete Cajas. Y que a ellos les gustaría que yo componga la música. Y... Pasó un tiempo hasta que después se hizo... Eh... Real, digamos. Ahí fue cuando... Bueno... Me dijeron, bueno... Pasaron un presupuesto... A ver... Mira si... Te interesa o no te interesa... Y ahí acepté el presupuesto. Ajá. Y vos empezaste a crear la música... Eh... Pero sin ver todavía las imágenes, ¿no? No. Ya... Ya... Nosotros hicimos un visionado... Sí. Eh... Con toda la película... Eh... Sin la música original... Pero sí con ciertas músicas de referencia... Ajá. Últimas. Ahora... Yo no creo que haya sido uno de los primeros porque... Pasó con mucha gente esta película. Eh... Inclusive... Eh... Tengo entendido de que... Habían grupos de... Eh... Eh... De jóvenes que de repente... Eh... Veían la película... No estoy seguro, no te quiero mentir tampoco... Pero... Eh... Pero... En tu caso, ¿cuál fue tu... Tu primera impresión a verla? A mí me gustó. Me gustó mucho. Sí. Me pareció muy interesante... Eh... Sí. Me sentí atraído... Más... Más aún con el proyecto... Luego de ver... Sí, sí, sí. De algo... Yo sabía que... Iba a estar... Que iba a ser muy... Interesante esto... Pero... Después de haber visto la película... Más... Me sentí mucho más entusiasmado. Ajá. Y después en el cine... Cuando... Ya escuchaste tu música... Y la gente se emocionaba... Supongo que fue también algo más fuerte. Sí, 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 sí. La verdad que es muy emocionante. Ajá. La verdad que sí. Eh... Es increíble ver que... No sé... Que... Que estás en una película... Que... De algo... Que trasciende... Que se queda para toda la vida... Es un legado. Claro. Y... Y eso me encanta... Realmente... Saber que... Quizá dentro de... No sé cuántos años... La gente va a dar... Revise... Vea películas viejas... Y va a decir... Mira quién hizo la música... Me parece... Hasta... Eh... Incluso la... Orquesta Sinfónica Nacional... Tocó Sueños en un concierto. Exactamente. ¿Vos estuviste presente? Sí, yo estuve presente... Hablé con el... Director Los Santos... Porque él fue mi profe... En el colegio... Ah sí? Eh... Yo mismo le lleve la partitura... Eh... Sí... Eso es emocionante... Muy emocionante... Muy emocionante... Eh... Después de... Universo Paralelo... ¿Qué... Que sigue en tus planes? En tus sueños? Eh... Estoy muy entusiasmado... Con la composición... De este tipo de música... Eh... Eh... Quiero seguir haciendo... Más discos... Quiero seguir componiendo... Quiero dejar fluir... Esta música instrumental... Que... Eh... Que me está... Viniendo... Eh... Sin pensar... A corto plazo... Realmente estoy pensando... Más a largo plazo... Eh... Me gusta mucho... Hacer música para cine... Entonces... Es como que voy a... Eh... Seguir... Haciendo música... Y qué sé yo... Esperar que alguna vez... Por ahí... Trascienda de vuelta... Esto... Eh... Me encantaría trabajar... Con directores internacionales... Eh... Es también otro sueño... Que tengo... Y... Y voy a trabajar en eso... ¿Verdad? Eh... De a poco... Me gustaría seguir estudiando... Me gusta mucho ir... Eh... Actualizando mis conocimientos... Viajar... Conocer gente... Eh... Que esté... En el tema... Y bueno... Seguir haciendo más música... En síntesis... Eh... Luego de Siete Cajas... Ya no hubo ningún... Proyecto audiovisual... ¿Verdad? Eh... Ahora... Es... Es como que estoy... En tratativas... Para... Para... Un largometraje argentino... Ah... Buenísimo... Eh... Todavía no... No hay... Eh... Nada concreto... Claro... Pero hay unas conversaciones avanzadas... Eh... Es un proyecto que... Que me pareció muy interesante... Leí el guion... Eh... Hay muy buena química con la directora... Ah... Eh... Y bueno... Estoy a la espera de eso... Eh... Y mientras tanto... Voy a seguir componiendo... Buenísimo... Y... Eh... ¿Alguno de tus temas... Va a tener algún video? ¿Un videoclip? Eh... Espero que sí... Todavía no... Todavía no... No... No tengo nada concreto... Pero sí me gustaría... Con alguno de mis amigos... Obvio... Visualistas... Que... Que por ahí me den un apoyo... Y... Y sacamos algún videoclip... Sí... Sería lo ideal... Excelente... Bueno... Esas son mis consultas... ¿Algo más? No, no, no... Perfecto...